El nombre de nuestro alcalde, doctor Luis Eduardo Ortiz Jaramillo, quiero informarle a la comunidad en general que las emergencias que se han presentado por la alta ola invernal han venido siendo controladas de manera efectiva en coordinación con las autoridades y los diferentes cuerpos de apoyo de socorro del municipio y del departamento. Así mismo, se han hecho coordinaciones con la CARDER para apoyo de personal y logístico, tales como un geólogo, un ingeniero civil, dos camionetas. El día de hoy, de todas las emergencias que se nos han presentado, tenemos dos significativas, que es un deslizamiento en Gaitán, continúan deslizamientos en el Toro, para lo cual se están haciendo inspecciones y observaciones por parte de los profesionales. ¡Gracias!